Monterrey, la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey alcanza niveles de alarma al grado de que lo que va del año se ha declarado la alerta ambiental en tres ocasiones, en tanto el año pasado 204 tuvieron mala calidad del aire. Especialistas universitarios advierten de la urgente necesidad de encontrar soluciones al problema antes de que se colapse la actividad, en donde industrias, empresas pedereras, más de dos millones de vehículos entre ellos el transporte urbano y hasta la refinería de Pemex en Cadereita emiten contaminantes que ponen en riesgo la salud de los habitantes. Por contaminar en Acapulco, dan ultimátum a Chedragui aunado a ello, los ríos y arroyos metropolitanos tienen diversos grados de contaminación mientras hay un déficit de árboles y zonas verdes, afirman ambientalistas. El pasado miércoles fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal su inmediata intervención a fin de combatir los altos niveles de contaminación atmosférica en el área metropolitana de Monterrey. Lo anterior debido a que el smog en la capital del estado y su zona conurbada ha estado por encima de norma 56% de los días del año. Tan solo en 2018, 204 días tuvieron mala calidad del aire, es decir, de los 7 días de la semana, 4 alcanzaron contaminación arriba de lo establecido. El problema ha sido constatado por especialistas que creen que no se avanza en la solución y que el gobierno estatal va en retroceso al incumplir con acciones que mejorarían la calidad del aire. Al presentar la agenda ambiental que le fue entregada al gobernador Jaime Rodríguez el Bronco cuando aún era mandatario electo. En septiembre del 2015, los expertos enumeraron proyectos que no han tenido avances o que son mínimos en desarrollo urbano. Calidad del aire, movilidad, biodiversidad y agua, hemos tenido malas administraciones en temas ambientales, pero ahorita vamos para atrás, inclusive con lo poquito que teníamos, es una calificación negativa. Estamos peor hoy en día en el estado y en la ciudad. En la metrópoli, es la peor administración ambiental en los últimos 30 años, mencionó el investigador Ernesto Enkerlin, quien junto a otros ambientalistas entregaron al gobierno una agenda en 2015 recién iniciada la administración de el Bronco. ¡Suscríbete al canal!